Hola chicos y chicas, que los tengan ricamente bendecidos y bienvenidos a mi canal, soy Irvinos y me encuentro aquí gozándome la presencia del Rey de Reyes, señoras y señores, con GDR, el grupo juvenil, ¡Resistencia! Ok, hay muchos corazones ahorita destrozados, dirío, te destrozó y te ha distraído del propósito que no puso en tu vida, más tremendo que hay que cuidar, y lo más bello es tu corazón, y conmigo, nadie tiene aquí la capacidad para manejar su corazón, por eso la línea clara, da mi hilo, y no tu corazón. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!